Hola y bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hablar sobre las 5 mejores sartenes del mercado y cómo elegir la perfecta para nuestras necesidades. Empezamos con la sartén Bra Efficient, un modelo con una gran capacidad para retener y repartir el calor. Está fabricada en aluminio fundido y cuenta con un teflón antiadherente Platino Plus de 3 capas, el cual está libre de PFOA y a la vez respeta las propiedades de los alimentos y conserva todo su sabor. Además tiene un fondo difusor uniforme que la hace muy eficiente contra el fuego y una gran resistencia anti-deformación gracias a su espesor de base de 6 milímetros. La siguiente sartén que recomendamos es la Tefal Sensoria, una sartén con una buena relación calidad-precio y muy buena reputación entre sus compradores. Está disponible en diferentes tamaños y es ideal para elaborar recetas tradicionales gracias a su alto material de aluminio fundido que permite que el calor se conserve mejor y que la comida permanezca caliente por más tiempo. Además cuenta con una base reforzada de acero con grosor de 5,5 milímetros. La sartén Comte Recon Gourmet Induction es perfecta para cocinar en cocinas de inducción gracias a su altura y eficiencia. Está fabricada en aluminio y cuenta con 3 capas antiadherentes de alta calidad y duración, lo que hace que sea fácil de limpiar y de mantener. Además cuenta con un mango ergonómico que facilita su uso y una base reforzada que permite una distribución del calor uniforme. La Sartén Le Creuset es una sartén de alta calidad con una garantía de por vida. Está fabricada en aluminio forjado con un antiadherente de gran calidad, ideal para freír, saltear, hacer crepas o tortillas. Además es libre de PFOA y tiene una gran capacidad para difundir el calor uniformemente, permitiendo cocinar a temperaturas más bajas y ahorrando energía. También es apta para todas las fuentes de calor, incluyendo las de inducción, gracias a su base de acero inoxidable. Y por último pero no menos importante, tenemos la Sartén Tefal Expertise. Esta sartén destaca por la calidad del antiadherente que permite cocinar prácticamente sin aceite y alargar el periodo de vida útil de la sartén. La Sartén Tefal Expertise está disponible en diferentes tamaños. El acabado del borde de 8 centímetros de alto ayuda a verter las comidas con mayor facilidad. De este modo, al no pegarse a los alimentos, podrás limpiarla en tan solo unos segundos y sin hacer apenas esfuerzo. Aunque es una sartén apta para lavavajillas, te recomendamos lavar la mano siempre que sea posible y contribuir así a que sus propiedades antiadherentes aguanten en óptimas condiciones durante más tiempo. Es importante tener en cuenta que, aunque todas estas sartenes son de alta calidad y tienen sus propias ventajas, debemos elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades y preferencias. Considera el tamaño de la sartén, el material de fabricación, el tipo de adherente y el uso que le vayas a dar. Esperamos que este video te haya ayudado a elegir la mejor sartén para ti. Si quieres conocer más sobre sartenes, no olvides visitar tusartén.es para que siempre estés informado e informada de lo mejor de la cocina. Hasta la próxima.